Amigos televidentes de TV Sociales, como cada fin de semana, los domingos, nosotros estamos entrando a sus hogares. Yo soy Chilfrido Sarita, quien voy hoy a presentarle en vivo, en grabación, en Ocharviz, el Gran Combo de Puerto Rico, la institución de la salsa, en varios temas, mirando este su programa, TV Sociales. Señores, vamos para el otro número del Gran Combo. ¡Gracias! ¡Gracias arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!